Llegamos ya al Ecuador de esta sesión de Tecnológica. Recuerden que pueden seguir el evento a través de nuestras redes sociales e incluso participar con el hashtag TecnológicaSC. El otro día leí un estudio que me dejó de piedra. No recuerdo muy bien qué universidad estaba detrás, pero les aseguro que no era Wisconsin. No porque tengan nada en contra de Wisconsin, pero suena como a fake, ¿no? Bueno, no sé, no lo puedo evitar. Por lo que veo, nadie tiene pintado de americano. Bueno, en concreto, el informe decía que nuestra herencia genética determina el 60% de nuestra personalidad. No un tercio ni la mitad, el 60%. Aunque, claro, esto explicaría muchas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, cuando te escuchas a ti misma decirle a tus hijos ¡Bébete el jugo de naranja! ¡Rápido que se le van las vitaminas! Muy a pesar de lo que en su día dijo Chicote. O mientras vivas en esta casa, harás lo que yo diga. O, cómo no, mi favorita, fundamento. Pero quien de verdad sabe de herencia genética y de la información que nos aporta el Big Data de cara a nuestra salud y nutrición, esa es nuestra siguiente ponente, Andrea Frontons, exdirectora de Intercom Empresas, emprendedora y actualmente CEO de TaylorU. Buenas tardes. El objetivo que tengo en la sesión de hoy es convenceros de la capacidad que tenemos como individuos de mejorar nuestra salud gracias a los avances en genética, la tecnología y el Big Data. Pero antes de empezar con esto, quiero dar un paso para atrás y recordar o entender cuáles han sido las distintas etapas de la medicina. La primera, y que duró miles y miles de años, estaba rodeada de brujería, de superstición y realmente prácticamente todos los niños que nacían morían. Tenían una esperanza de vida alrededor de los 18 años y en este periodo es cuando se descubrieron hierbas medicinales y la aspirina. La segunda etapa, que empezó en el siglo XIX, se inició con el descubrimiento de la bacteriología y las mejoras en la higiene. La esperanza de vida incrementó a los 49 años y en esta etapa es cuando los doctores empezaron a tener este afán de reconocimiento y gracias a ello se avanzó muchísimo en vacunas y en antibióticos. Y la tercera etapa y la que estamos viviendo actualmente es la que mezcla medicina y física, es la medicina molecular. Esta inició alrededor de 1953 y con el descubrimiento de la estructura de ADN por parte de Watson y Crick. Tales fueron sus avances que se constituyó el proyecto del genoma humano, el cual a día de hoy es patrimonio de la humanidad. Este proyecto finalizó o semifinalizó en 2001 cuando se publicó el primer borrador de estructura del ADN. Realmente se completó en 2003, el cual fue un proyecto que duró 13 años y tuvo un coste de 2 billones de dólares. Actualmente cualquier persona de nosotros podemos secuenciar nuestra estructura de ADN, nuestro genoma humano, por menos de mil dólares y en 24 horas. ¿Qué se descubrió? Se descubrió que todos nosotros compartimos el 99,9% de nuestra información genética. Es decir, que tan solo nos diferencia un 0,1. Este 0,1 es el que hace que tengamos el pelo del color que lo tenemos, que midamos lo que medimos y que realmente tengamos esta predisposición tan importante a ciertas enfermedades. Si nuestro genoma humano fuera un libro, tendría más de 250.000 páginas y tan solo 500 serían las que nos diferencian uno del otro. Bueno, el análisis de nuestro genoma humano ocupa 300 gigabytes. Eso es una cantidad brutal de información y alrededor de 30 millones de personas han secuenciado su genoma humano. ¿Cuál es el reto actual? El reto actual es convertir este volumen de datos en conocimiento y en un plan de acción para mejorar lo que es la sanidad, poder prevenir y ser más eficientes en cualquier tratamiento de salud. Realmente el Big Data está revolucionando el mundo en numerosos ámbitos, pero en el de la genética es sin duda una de las áreas en las que nos vamos a beneficiar como sociedad, como humanidad. Imaginaros realmente qué hubiera ocurrido, se sabe, que el hecho de coger COVID de una forma más severa o incluso mortal va muy relacionado con la genética de cada uno de nosotros. Imaginaros qué hubiera ocurrido si realmente la priorización a la hora de vacunarnos hubiera sido en base a nuestro perfil genético. O si vamos un paso más allá, qué hubiera pasado si pudiéramos haber escogido la vacuna que más nos conviene en base a nuestro perfil genético, porque lo que a ti te va bien quizá a mí no me funciona tan bien. Hemos pasado de un enfoque en el que se plantea una hipótesis y se estudia en base a esa hipótesis a un enfoque donde somos capaces de comparar el genoma de 10.000 personas sanas con el genoma de 10.000 personas que tienen una enfermedad concreta y mediante un algoritmo creado específicamente para ese caso el plantear diversas hipótesis a partir de las cuales trabajar. Los avances en genética y tecnología y la aplicación del Big Data mediante estrategias de Machine Learning han conseguido hitos muy relevantes. Entre ellos, ser capaces de diagnosticar genéticamente muchos pacientes que antes se quedaban sin ningún diagnóstico. El tener grandes avances en medicina de precisión. Medicina de precisión significa pasar del enfoque de tratamiento a enfermedad a pasar de un enfoque a la persona con una enfermedad. Es decir, no solo se analiza la enfermedad que tiene una persona en concreto, sino se analiza su perfil genético, la microbiota que tienen en ese momento y muchos otros aspectos para lograr el tratamiento que realmente le funcione a esa persona. Y realmente se está avanzando mucho en uno de los grandes retos como sociedad de Occidente en la que estamos actualmente. La longevidad. Seguro que todos queréis vivir muchos años, pero ¿quién quiere hacerse viejo? Nadie quiere hacerse viejo. La vejez está asociada a un deterioro fisiológico de nuestras funciones. La vejez está asociada a muchas enfermedades no contagiosas como es el cáncer, como es el Alzheimer, como es la diabetes. Nosotros estudiamos la edad biológica de las personas a partir de la longitud de los telómeros. Los telómeros es lo que protege nuestros cromosomas. En función de qué tan largos son tus telómeros, tienes una edad biológica u otra. La buena noticia es que nosotros tenemos la opción de trabajar para reducir ese acortamiento de telómeros o incluso alargarlo. A eso se le llama epigenética. Y la epigenética son todos aquellos factores que hacen que tengamos una vida más saludable, que modifican la expresión de nuestros genes. Incluye la dieta, la nutrición, incluye el exponerse a ciertas enfermedades como fumar, el ejercicio que hagamos, el estado psicológico y incluso las interacciones sociales que tengamos. Es una buena noticia porque significa que gran parte de lo que somos está en nuestras manos. Se dice que entre el 40% y el 70% de quienes somos está marcado por la genética. El resto está marcado por lo que hacemos en nuestro día a día. Y realmente nosotros, desde Taylor y yo, estamos muy enfocados en el sector de la nutrición. ¿Por qué? Porque es uno de los pilares fundamentales para lograr una vida más saludable. Es cierto que hasta ahora la nutrición era una ciencia poco exacta. Se basaba en cuánto medía, en cuánto pesaba, en mi edad, en mi estilo de vida. Y gracias a los avances en genética y al Big Data, hemos logrado pasar a una nutrición de precisión, la cual es personalizada, predictiva, preventiva y participativa. ¿Y qué significa? Significa que analizamos el perfil genético de una persona, lo mezclamos mediante un algoritmo con el estilo de vida que esa persona lleva y a partir de aquí salen recomendaciones, guías y la dieta más adecuada para prevenir y mejorar nuestra salud. Un caso muy práctico. Seguro que muchos de vosotros os sienta mal el café y a muchos otros alardeamos de que podemos tomar entre 4 o 5 cafés al día y no nos pasa nada. Pues hay múltiples estudios que asocian esto a una variación genética y lo que indican es que según qué tan rápido metabolices la cafeína, te va a sentar bien o te va a sentar mal. Pero si vamos un paso más allá, aquellas personas que metabolizan de forma más lenta la cafeína tienen mucha más predisposición a tener enfermedades cardiovasculares. Si una persona es consciente de que la cafeína no le sienta bien, será capaz de reducir la ingesta de café para prevenir posibles enfermedades. En España se considera que el 53% de la sociedad tiene sobrepeso. Se han hecho múltiples estudios, es verdad que el sobrepeso va ligado a la genética, pero de nuevo tenemos una parte muy importante y somos capaces de modificar ese destino. Se han hecho estudios con niños con sobrepeso en el que se les ha estudiado su perfil genético, se ha adaptado la dieta al perfil genético de cada persona, de cada niño en este caso, con resultados muy positivos. Seguro que tenéis ejemplos que una dieta a un amigo o a una amiga le funciona y a uno mismo no, porque no todos metabolizamos de la misma forma las grasas, los carbohidratos o las proteínas. Diabetes. 6 millones de personas en España sufren diabetes tipo 2. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una predisposición altísima a tener diabetes tipo 2. Con esta información yo he sido capaz de generar ciertos cambios de hábitos, como es tan fácil como pasar de comer arroz y pasta blanca a todo integral y reducir ciertos alimentos con un índice glucémico alto. Esto hace que esté previniendo una posible patología que podré tener y me afectará a mi vejez. O incluso las enfermedades cardiovasculares a día de hoy es una de las principales causas de muerte en el mundo. Entonces, si tenemos información de que tenemos una predisposición a padecer estas enfermedades, seremos capaces mediante una intervención nutricional de pasar de ser una persona de riesgo a una persona de bajo riesgo. Con todo esto no quiero decir que nos tengamos que obsesionar en qué comer, qué no comer y estar todo el día pensando en lo que puede llegar a pasar en un futuro, que sé que es algo que es fácil de llegar a este punto, sino que seamos más conscientes, que sigamos disfrutando de lo que es comer con amigos, con familia o de forma individual, pero sabiendo qué es lo que nos sienta bien y qué es lo que no nos sienta tan bien. Por ejemplo, si yo sé que no metabolizo bien las grasas, quizá voy a necesitar modificar mi dieta a una dieta alta en carbohidratos. Si, por ejemplo, yo sé que tengo déficit de ciertas vitaminas, podré suplementarme o incluso incrementar la ingesta de ciertos alimentos con esa vitamina. O, por ejemplo, en mi caso, yo toda mi vida he tenido que comer cada dos horas. Siempre tengo hambre, como poco, pero siempre tengo hambre. Y resulta que hay dos hormonas, la leptina y la grelina, que lo que hacen es decirle a tu cerebro que tienes hambre o que nunca tienes suficiente. El tener esta información hace pues que adaptes tu ingesta de comida a estas hormonas, que las puedes tener alteradas o no tan alteradas. Si a alguien le pasa, que sepa que es culpa de las hormonas. Y todo esto, todo este paradigma de tanta información, los perfiles genéticos y qué pasa con todo esto puede generar mucha inquietud. Puede generar que qué se va a hacer con toda esta data que tienen estas empresas que se dedican a generar estudios genéticos. Y realmente la realidad es que cada vez está más extendido. En Estados Unidos uno de cada 25 personas se ha hecho un estudio de ancestros para saber sus orígenes y de dónde son sus bisabuelos. Pues esta empresa 23andMe ha vendido el perfil de 5 millones de personas a una de las top farmacéuticas por 300 millones de dólares. Entonces, nos planteamos ante una situación de hasta qué punto es ético que comercialicen mis datos genéticos que se acaban en manos de quien no toca. Por ejemplo, una aseguradora podría llegar a ser bastante peligroso. Por otro lado, gracias a que esta farmacéutica ha conseguido estos datos se han avanzado en grandes tratamientos para enfermedades raras. Honestamente, si mi genoma humano, la secuenciación de mi genoma humano puede aportar y puede hacer que se detecte un tratamiento para una enfermedad que está generando miles de muertes, yo no tendría problema en cederlo. pero por suerte están apareciendo organismos, organismos como el Digital Health Europe, que es una cooperativa de datos sanitarios. Como usuario, tú puedes ceder la secuenciación de tu genoma humano y sigues siendo copropietario. Sabrás en todo momento qué está ocurriendo con esa información. Además, también hay la red de biobancos, que en España tenemos más de 90, que lo que significa es que es un organismo sin ánimo de lucro que acumula información biomédica para fines de investigación. Y realmente, para terminar, quería dejaros con la frase con la que he iniciado la exposición. El hecho de quiénes vamos a ser está en nuestras manos. La genética marca el 40-70% de quiénes somos. El cómo utilizamos esta información para mejorar nuestra salud está en nuestras manos. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos